Estamos abiertos a contrataciones todavía porque nos falta muchísimo personal para poder cubrir todas las áreas en las cuales nos están requiriendo servicios. Estamos abiertos a las contrataciones, aquí en avenida Miguel Alemán 921, nada más solicitó elaborada y ya aquí mismo le empezamos a dar proceso, requisito indispensable por ser mayor de edad.